¿Puedo mostrar quién vino? ¿Puedo mostrar quién vino? No lo mostramos todavía. ¿Está cableado? Riquelme, a ver qué... Me parece que son cosas que ellos dicen, ¿no? Son cosas que ellos dicen y... Yo no tengo nada que ver con Laurita. Andaban diciendo... Andaban diciendo que yo andaba con Laurita y me parece que se están equivocando. Si quieren que me inviten un asado a Don Torcuato, bueno... Me parece que tienen que hablar de fútbol, ¿no? No la llamaste. Yo para que tenga la confianza de venir a un asado a Don Torcuato con mi mamá... Es que tienen que hablar de fútbol. ¡Muy bueno! Es espectacular esto, me da su mate. ¡Muy bueno! El presidente Macri tendrá opinión de... Yo creo que los argentinos están comprendidos. Espera. Ahora, el presidente Macri tiene líos, ¿no? Como para andar opinando de Fede y Laurita, ¿no? Yo no creo que sepa este tema. No sé, Macri. Presidente. Debe César. Usted sabe algo. Te quiero decir, Beto, que estoy feliz de estar en tu programa. Y yo... Nada. Primero que la hechicera estaba como loca. Y... Quería venir con vos. Y yo dije, bueno, vamos. Y después, como, no sé, sugi, por ahí, por... Por Bayern, no sé, por... Ahí vas. No, le decíle que vuelvan ahora a 12. Es una cosa de loco. Va a estar acompañada... Todas estas personas que van a estar acompañada... ¿Y quién estás convertido? Yo no sé. Si me siento tan raro con este micrófono... ¿Qué dice Mariano Clos al respecto? ¿Qué tiene que opinar Mariano Clos al respecto? Me parece... Me parece que es un buen momento para los chicos, ¿eh? No hay que dejarlos, miembro. ¿O no? Beto. Pero sí, Mariano. Ahora, me parece a mí... Yo quiero decir... Chiche. Sí. Chiche. Chiche. Vos autorizado. Tiene que ser autorizado. Tiene que ser un poquitito, ¿eh? Chiche. Yo quiero decir... Y esto que nos suena atrillado... ¡Ay, extraordinario! Quiero decir que nos suena atrillado de otro lado y no sea viral, ¿eh? ¡Ojo! Quiero decir, según los estudios científicos, estos dos son unos pilotubos. Es espectacular el que me hace... Chiche. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Es que a veces a veces no se lo entiendo bien. Escuche. Esto también tiene un costado económico, ¿no? Porque por ahí influye en la economía. Marcelo Bonelli. Quiero decir que el consumo de pasta base y crack hace que Feba y Audita no digan que están viéndose, pero se están cagando a palo. La verdad, yo cuando le dije, Benito, hemos contratado, no nos fijamos en gastos. Cuesta dinero tener todos estos personajes. Columnita tiene columnita. Escuchame. A la mole, a la mole, ¿de qué está recontra el repodrido? ¿De qué está recontra el repodrido? Yo estoy recontra el repodrido de todo, cullada. No sabés lo que estamos repodridos con la negra en trabajar, nos quedamos sin el cullo ahora. Sabés lo que a la negra en la galla le dice, ¿querés más? Y yo... ¿Quién es más? ¿Vos sabés que te han dido nada? Perdón, ¿y el bambino Veira? Ah, es una manteca, olvidate. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Yo estoy podrido todos los pibes que están con el teléfono, no miran nada, miren las minúsas, son una manteca. Y no la miran, y no la miran, son una belleza que yo le pongo, pero ¿sabés qué le pongo? Hasta el metrobús le pongo. Olvidate. Y el pollo viñolo, ¿de qué está podrido? Ah, sí, 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 yo estoy podrido, la verdad te quiero decir, estoy podrido de que a Messi no lo valoren. A Messi no lo valoran. Escuchame, ¿cómo no lo van a valorar a Messi? Que Messi es la joya de Argentina. ¿Hay una jugada de Messi así como llegando al área? A ver. Sí, yo me acuerdo cuando Messi agarró la pelota más o menos por mitad de cancha y se la clavó a Brasil, no sé si te acordás, el 4-3. Claro, ¿eh? Se viene Messi con la pelota y está Messi, se viene Messi con la pelota, y está cantando, 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 grítalo, cantando, grítalo, 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 Va a terminar el programa y nos vamos a olvidar de Tití. ¿Por qué nos vamos a olvidar? Es difícil. Tití Fernández, a ver si nos va. Puede ser al costado del campo de juego. ¡Tití Fernández! ¿Qué está pasando ahí en el campo de juego? ¿Hay cambios? Sí, esperá, porque no, no se escuchaba nada. Yo te digo, escuchame una cosa. Acá se está cambiando la camiseta en cualquier momento. Va a calentarse, viene con la número 16, Agüero. Va a entrar Agüero y seguramente va a ser un refresco para este equipo que viene ganando, pero hay jugadores cansados. La voz del falso Tití y la foto del falso Tití. Claro. Yúdica, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí, 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 sí. Es una cosa que yo no lo puedo creer. Porque está prendida a fuego. Porque es una cosa que desde 2008 viene comiéndose todas las flautas. Porque es tremendo. No tiene, angelito, tiene diablito. Quiero pensar, quiero pensar que el que no está muy de acuerdo con este tipo de grupos es este, Claudio María Domínguez. No, genio, 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 genio. En las comunidades así donde hacen retiros espirituales, ¿alguna vez ha pasado alguna cosita? No, no, genio, no sé qué me estás preguntando. No sé a qué me estás relacionando Maestro Amor, Saibaba y María Teresa Calcuta son todo lo que tengo. No me pregunte más nada. No me pregunte más nada. Y Majul. ¿Qué querés saber? Decime, realmente, tengo una pregunta vos que estás acá, Beto. ¿Y alguna vez a la salida de la cornisa? ¿Con Lilita Carrió algún invitado? ¿Capaz que salieron todos de juerga? No. No te lo voy a responder ahora. Cuando venga el corte capaz que te lo respondo. Pero me están poniendo como si estuviera ahí en la cornisa. Es decir, los escorpianos son como dices. Y maestro, yo... Y te saligo que era gente. Porque sabes, maestro, que yo lo quiero. Y es el escorpiano que quiere. No hay que aceptar invitaciones, maestro. No aceptes invitaciones. Ya que estamos en gastos, hablemos con el otro genio. Mira, tiene un escorpión tatuado acá. Para que lo ecualice. No es su mejor momento, Nachito. Por favor. Un gol con el más grande hoy. Lionel. Sí, Lionel Messi. ¿Qué hace Beto? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, no, quiero decir que el Diego es lo más grande que hay para todos. Y bueno, hay que respetarlo. Hay que dejarlo. Con Antonella por ahí no nos vemos tanto. Pero yo quiero decir que soy de Leo. ¿Del vecino Leo? Sí, también soy. ¿Y saca lengua Leo Messi para el besito? Y obviamente, obviamente. O el piquito. Cuando hay eso lengua metemos lengua y si no, el piquito para por ahí para el balón de fútbol. Balón de oro, todo eso. Creo que... Un orgullo que los dos sean argentinos, viejo. Sí, bueno, después de esto. PXL. Está comunicado. ¿Quién? Ay, no. ¿Quién? ¿En serio? Hola, Javi. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genio, crack. ¿Cómo andás? Vos sabés que estoy a full. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cuántos invitados? A pleno. Estoy como, no sé, 1200 invitados. Champán, cristal, fiesta, fiesta loca, strippers, swingers. All the night. All the night. All the night. Olvidate. ¿Estamos invitados nosotros? Obviamente, están todos invitados. ¿No tenemos que pagar? No, no, no. Y sabés que la invité porque me encanta, porque es muy mediática, a Zulma. A Zulma Lobato. ¿En serio? Sí. Mirá. Sí, la sabés, me agarró hijo. No, sí, encantadísima. Quiero ir, quiero pasarla bien. No quiero, no. Por favor, te pido que no me pongas foto. No, no quiero ninguna foto con ningún fan. Así que bueno, nada, la voy a tener ahí en la fiesta, bailando, haciendo strippers. Vamos a estar. De este entuerto, ¿qué hubiera dicho el gran tato? Yo no puedo creer la verdad, es una cosa de loco. Entre dos monologuistas, este casero, el pinti, pinti casero, dos monologuistas de la glauja frauta, que parece que estuvieron bailando un cha-cha-chao. Estuvieron, no sé, en una salsa criolla, metidos, embarrados. Que no se puede creer la cantidad de cosas que se han dicho, pero a todos los políticos, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios que me están recordando. No, que me están viendo porque ya no estoy. Pero que me están recordando, yo quiero decirles, yo voy a estar todo el tiempo que sea necesario acá. No solamente para cuidarlos, sino para preservarlos de la máquina de cortar boludos. Porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos adentro de la máquina del tiempo y si pusiéramos cortar boludos con nuestra actividad, otra sería historia. No sé, digo, tato. ¡Qué bueno! No sé si los números más o menos me dan. Yo creo que cuando el gran tato se nos iba, este estaba naciendo. Más o menos, por ahí andamos. Milton se llama. Milton, ¿cuánto? Re, Milton Re. Bueno, es el autor de todas las voces que compartimos desde las 8 y media de la noche. Queremos que nos acompañes muy seguido, querido. Y talento, viejo. Increíble. Y ahí lo hemos visto primero en video. Tiene ahí un co-equiper que se llama. Andrés Olivera. Andrés Olivera, que se dedica a todo lo audiovisual. Y que es como una especie de socio artístico. Exactamente, es el que ha editado el video, creativistas. Lo pateamos a partir de este momento ya una vez que estamos en... No, no, ya está, lo retiramos ahí. No, parece... Felicitaciones, campeonazo. Muchísimas gracias. Bueno, ya esta es tu casa. Que te paguen. Porque acá hay gente, oh, qué bueno, que es lo tuyo. Y después te den venido. Ha pasado. Ayer escuché que no quería usted. ¿Quién? Lo escuché ayer. ¿Yo? Sí, que dijo ahí que no... 1500, no sé, no, no. Algo escuché. ¿Es tamales el dinero? Podría ser un poco más igual. Ah, Milton. No, no. Ya se me puso el Moyano de entrar. Bueno, porque si... A ver, si nosotros no tenemos lo que queremos acá en Bendita, bueno, va a haber quilombo. Ah, bueno. 2500. ¿Cómo brillan? Están cabrías mejor. Y detrás de cámara ni control ni te digo. Un saludo a los Braverman, che. Un cabraver. Un saludo a los Braverman, que es un saludo a los Braverman.